Voy a seguir buscando, no me doy por vencido A pesar de los problemas me siento bendecido Gracias al todo poderoso por salud y libertad El dinero está en la calle y yo lo salí a buscar Voy a seguir buscando, no me doy por vencido A pesar de los problemas me siento bendecido Gracias al todo poderoso por salud y libertad El dinero está en la calle y yo lo salí a buscar Te voy a dar un par de verdades, ese tiempo no celebró Las malditas navidades, tengo que buscarlo todo Quiero ayudar a mi madre pa' seguir haciéndolo Y salirme a las maldades de dinero que era un trozo Pa' ayudar y que regale y si quieren beberlo todo En su vida no le pare, pero sigo siendo yo Que me tiren las mentales porque el último falló Ya, me sigo buscando peligroso Dios me hizo talentoso Me han fallado par de veces, pero no soy rencoroso Su buen vida y su maldad con mi persona los destrozo De mi pan he dado un trozo aunque me falle Si te más dejante el sentimiento de calle Nadie va a lograr que mi sueño lo falle Si me tenés en el pie le vamos a darle fire Le vamos a darle fire Padre nuestro que estás en los cielos Bendice mi hermano en el huevo Dale salud y libertad que salgan los que no están Que salieron a robar multiplicando el dinero Eso es lo que hay en los trenches No te busques por ahí yo, Mónica, hasta a ti te perches Seguimos siendo primero Hasta andábamos guapié, ahora no bajo de los menches A pesar de los problemas me siento bendecido Por sal y libertad Yo lo salí a buscar Voy a seguir buscando, no me doy por vencido A pesar de los problemas me siento bendecido Gracias al todopoderoso por sal y libertad El dinero está en la calle y yo lo salí a buscar Yeah 898 Juliano Sos SSN SuSuma Finalmente libre La familia que nunca muere Todos los problemas, todas las cosas que hemos pasado Y superado Gracias a todos ustedes los fanáticos que se han mantenido fieles Seguimos aquí, seguimos de pie Nadie nos va bajando Yeah Claps Dímelo Zorro Dímelo Pablo Dímelo Boe Dímelo Boe Marce Sentí nada de esta mierda tuyo ahora pasando Yeah Frito, mi hermano preso Toda la family Pa' todos los amigos, los reales Grigato Susa Mafia Frisana El Movimiento Friarsen Yeah Frito a la banda Yeah 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 Enfriando Yeah Enfriando Mua